Pedro Insúa, escribe España, dicen La Fundación Gustavo Bueno y Denaes, Ancilla Voxae, luego les exprenderá a Fortunati y Jacinta que la asocien con Vox. España en contra de la dictadura progre. Jornadas parlamentarias Vox Asturias, Doña Cristina Coto de la Mata, portavoz de Vox, Iván Belé, director de Denaes, Doña Paloma Hernández, esta es Fortunati y Jacinta, Fundación Gustavo Bueno, Javier Jové, vicesecretario de Relaciones Tal. Yo no he visto a ninguno de los investigadores asociados a la Fundación Gustavo Bueno que utilicen el nombre de la fundación en los actos de otros partidos que los hay, salvo a los boxeros o boxoides. Te siempre he pensado que era absurdo que Vox y Bueno tuviesen asociación, pero no son pocos los buenistas que coquetean con Vox. ¿A qué se debe esto? Pues la cosa está en que la oportunidad se ha convertido en oportunismo, nada beneficioso para España. Vale. Y Fortunati y Jacinta responde a el bueno de Peter Insúa. C. Pedro Insúa, Vox Asturias, me ha llamado para hacer una intervención sobre el problema de las artes en España. Me da lo mismo que me llame Vox o el PSOE, Libertad Digital o el diario, pero lo cierto es que unos llaman y otros no. C. Es que está retratando las intromisiones ideológicas y sectarias en el materialismo filosófico. Es el señor Insúa cuando entiende que el problema se encuentra en los que van a explicarlo y no quienes llaman para que se lo expliquen. C. Nos estamos apartando del espíritu del maestro. C. La trituradora buenista se para ante Vox, pero el sectario soy yo, claro. C. La trituradora buenista ha planteado mucha más crítica a Vox que a Ciudadanos o al PP. C. Pero no se te ha ocurrido llamarme fan ciudadana ni fan pepera. C. Pedro, te estás tirando piedras contra tu propio tejado, pero a mí con otro hueso, tú sabrás. C. Bueno. C. A mí siempre me ha parecido un tipo interesante, pero con lo de Vox se lo llevan los demonios. C. Y eso que supongo que no debe creer en ellos siendo materialista. C. Sabe que Jacobinas en España hay cuatro malcontados y no lo hacen. C. Dramendez. C. Pero si es la realidad política que tenemos, más o menos, la nación política. C. No hay más vida política que esa. C. Bueno, aquí ya se ponen estos locos. C. La trituradora buenista dice por una tinta. C. En carnivora. C. Joder, todos los nombres compuestos así como con... C. La trituradora buenista ha planteado muchas más críticas a Vox que a Ciudadanos o al PP. C. Pero no se te ha ocurrido llamarme fan ciudadana ni fan pepera. C. Pedro, te estás tirando piedras, ¿vale? C. Otra vez le pone el mismo mensaje. C. Y esto lo contesta Pedro o ya termina aquí. C. Vamos a ver qué dice Pedro Insúa. C. Vamos a meternos en su propio cazafantasmas. C. La carta de Madrid suma pollos en Portugal. C. Es un honor contar con Andrés Eventura en esta alianza frente al comunismo. C. Estamos consiguiendo movilizar a miles de personas en toda la iberosfera que ven con preocupación el avance del totalitarismo. C. Policía Jacobino asegurando el orden para que circule el antiguo régimen montando a caballo. C. El antiguo régimen es un mero decorado ornamental. C. A ver, pero aquí... C. Aquí Pedro Insúa. Esto es una clase 1-01 en memes, ¿vale? C. Aquí lo de policía Jacobino asegurando el orden, ¿vale? C. Tendrías que haberlo puesto aquí. C. Policía Jacobino asegurando el orden. C. Y aquí en estos señores tendrías que haber puesto también con letras C. Antiguo régimen circulando a caballo, ¿vale? C. Y aquí podrías haber puesto como titular del tuit C. El antiguo régimen es un mero decorado ornamental. C. Así se debería haber hecho el meme que querías hacer. C. No, lo has hecho así. Te ha quedado un poco regular. C. Te ha quedado un poco regular, la verdad. C. Nadie está hablando de la cuestión de las artes ni de los fundamentos de tus tesis. C. De lo que se habla es del apagón en el análisis de determinada ideología por parte de determinados investigadores asociados de la Fundación Gustavo Bueno poniéndose al servicio del partido Vox. C. No creo que existan muchos votantes reales de Vox. Simplemente lo ven como alternativa saludable ante toda la putrefacción política que es el resto. C. Pedrín Súa, el problema es que la izquierda que tú defiendes no se ve por ninguna parte. C. Y sobre todo, yo no utilizo el nombre de Gustavo Bueno para defender ningún tingladillo político, pero con la apariencia de un análisis objetivo. C. Muy bien. C. Bueno, a ver. C. Sinceramente, voy a ser sincero con esto, no me importa. C. Me da igual, ¿sabes? C. Todos los vínculos que pueda haber dentro de la fundación de Gustavo Bueno con Vox y todos esos tinglados que se puedan montar, que al final son colusiones entre personas que pueden tener a lo mejor un objetivo en común o que pueden intentar sacar beneficio de una colaboración y demás. C. Sinceramente, me da igual, tío. C. A ver, Pedro Insúa fue uno de los fundadores de Danaes. C. Sí, efectivamente, de nuevo, vuelvo a decir que Danaes, el texto fundacional que está firmado por Santiago Abascal y por Gustavo Bueno, en realidad, principalmente, fue escrito por este señor de aquí, por Pedro Insúa. C. Entonces, claro, yo entiendo que Pedro Insúa, que está muy lejos de los presupuestos de Vox, sobre todo en ciertos aspectos que a él le parece que van, que tienen más que ver con cierto esencialismo alrededor de lo que significa España y no con, pues eso, una definición rigurosa de lo que para él significa nación política y este tipo de cuestiones, pues yo entiendo que tengan sus rifirrafes y sus guerras internas. C. Sergio se está haciendo rojipardo. Bueno, pues no sé qué coño significa lo de rojipardo. Ese es el insulto que utiliza Antonio Maestre para meterse con la izquierda que él entiende que tiene vínculos con el fascismo o algo así. C. Ya que sé, tío. Y a la gente ya... Esto ya está la polla de las etiquetas. No para la gente a inventarse sus putas etiquetas para sus movidas. C. ¿Y por qué el cerda chiles te ha parado? Efectivamente, no dejes de parar, tío. Roberto Centeno, basadísimo. ¿Qué han hecho los talibanes, canallas, traidores? La destrucción criminal de nuestra única reserva energética. A ver qué le ponen. Y me sonrío de su puta madre. Y sale Karl Marx. Sale The God, ¿sabes? Jesus Master, Oviedo. Creo que este es el hijo de Gustavo Bueno, filosófico, Pedro Insúa, materialismo. Gustavo Bueno. Maravilloso, tío. Maravilloso. El episodio de Gustavo Buenista, maravilloso, tío. No nos lo podemos perder. Maravilloso.